Buenas noches y Dios bendiga a toda nuestra audiencia. Es un privilegio llegar hasta ustedes tratando de traer una palabra de aliento, de ánimo en estos tiempos difíciles por los cuales estamos pasando. Las noticias del día no son muy alentadoras y parece que la crisis que hemos estado pasando debido a la coronavirus que ha azotado a toda la humanidad a través de todo el mundo. En el estado de Nueva York estaba oyendo que más de 10.000 personas han sido infectadas o han muerto. Solo en el estado de California más de 10.000 personas también han fallecido. Y es el tiempo de peligros, es el tiempo de necesidad. Y decimos esto que para los tiempos difíciles lo mejor es tener fe en Dios. La fe ha sido un instrumento que Dios nos ha dado a todos los seres humanos. Cuando nacimos a este mundo dice la Biblia que a cada uno Dios nos dio una medida de fe. Y todos podemos creer y todos podemos tener esa fe para las cosas que son necesarias en la vida. La fe es indispensable para vivir. Tenemos fe que ahí va a estar nuestro padre o nuestra madre y el niño lo acepta como un hecho. Tenemos fe que al subirnos en el automóvil vamos a llegar al destino. Y creemos y confiamos porque Dios nos ha dado una medida de fe. Y esa medida de fe, Dios entonces nos ayuda para usarla espiritualmente para las cosas de Dios. En esta noche yo quiero hablarles a ustedes sobre el tema ¿Dónde está Dios en el tiempo de la crisis? Parece que es una pregunta que los incrédulos, aquellos que no tienen conciencia de Dios o que quieren creer en Dios pero no pueden y a mí mismo me han hecho esa pregunta ¿Dónde estaba Dios cuando mi hijo tuvo ese accidente? ¿Dónde estaba Dios cuando yo tuve ese problema tan difícil? Y yo quiero llevarlos a un pasaje en la Biblia donde se registran milagros poderosos que Dios ha hecho la Biblia es es un libro de milagros pero han sucedido siempre cuando una persona actúa en la fe y nosotros tenemos toda la motivación porque creemos en Dios se nos ha dicho de Dios hemos leído acerca de Dios tenemos experiencias acerca de Dios y hemos visto hombres y mujeres sus vidas ser cambiadas ser transformadas por el poder de Dios en el Antiguo Testamento hay un pasaje quizá no es muy común para la mayoría de los cristianos pero busca en el libro segundo de crónicas en el capítulo 20 ahí hay un milagro casi increíble de lo que Dios hizo con el rey Josafat segunda de crónicas capítulo 20 y de los versículos primero dice que pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los Amonitas vinieron contra Josafat para hacerle la guerra una cosa notable de Josafat es que fue uno de los reyes del reino de Judá que buscó a Dios quitó todos los problemas que la gente tenía con los dioses los eliminó destruyó sus lugares de adoración y mandó por todo el país de Judá siervos consagrados para enseñarles acerca de Dios y dice que entonces cuando eso hubo sucedido fue que se reunieron estas naciones para hacerle guerra dice el versículo 2 y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo contra ti viene una grande multitud del otro lado del mar y de Siria y aquí que están en Esón Tamar que es en Gadí entonces el rey tuvo temor y Josafat se humilló su rostro para consultar a Dios e hizo pregonar ayuno y oración en toda la nación de Judá el versículo 4 continúa diciendo y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Dios y también de todas las ciudades de Judá vinieron para pedir ayuda a Jehová Dios entonces Josafat se puso de pie en medio de la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo y dijo Jehová Dios de nuestros padres ¿acaso no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de la tierra no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista aquí está la reacción de este hombre frente a la crisis venían unos ejércitos de varias naciones muy numerosos que al medirse con el ejército de Judá parece que no había competición pero entonces lo que este hombre hizo es lo que todos debiéramos de hacer y como nación buscar a Dios el presidente Trump dedicó y dijo un día del domingo de los primeros cuando vino la pandemia que ese día sería un día de oración yo pienso que la oración debe de ser la base y debemos de estar orando y pidiendo a Dios y aconsejando y orando para que Dios tenga misericordia hay varias cosas aquí en esto porque en ocasiones creemos o algunos creen que si tú eres un cristiano o un siervo de Dios no vas a tener problemas eso no es verdad todos los siervos de Dios se encuentran con problemas pero lo cierto es que el siervo de Dios sabe qué hacer en el tiempo de problemas el siervo de Dios el cristiano el creyente en Cristo Jesús no tienes que tener ningún temor porque sabemos que Dios está en control una cosa que quiero decirles aquí acerca de las crisis de los problemas de situaciones difíciles que no podemos evitar primero es que las crisis siempre van a venir siempre va a haber crisis para ti y para mí gracias a Dios que tenemos quien nos ayuda en las crisis nuestros padres nuestra familia nos ayuda pero llega el momento en que nadie puede ayudarnos solamente Dios otra cosa es que las crisis vienen en todos los tiempos ya seas joven o adulto de media edad o anciano las crisis los problemas las enfermedades las dificultades que no puedes hacer nada van a venir en cualquier tiempo de tu vida Dios no nos ha dicho que no vamos a tener problemas pero si nos ha dicho que Dios va a estar con nosotros en todos nuestros problemas número tres las crisis vienen a todos lo que estamos diciendo es que viene la persona que parece que lo tiene todo hecho parece que es el más perfecto que hemos conocido pero todos tenemos problemas número cuatro las crisis vienen a todas las familias tú no eres el único como padre como madre con tus hijos con tu familia que estás pasando por un problema la crisis que se sufre en estos días para los padres las madres que han perdido su trabajo y que están ansiosos también de las enfermedades que hay fuera y cómo voy a hacerle para quedarme para vivir en esta casa para alimentar mi familia las crisis todos vienen a todos pero yo te digo a ti que a la edad que Dios me ha concedido vivir desde niño me acuerdo de las crisis de las necesidades de los problemas que mis padres tenían pero gloria a Dios la trayectoria de más de 80 años me ha traído hasta aquí para decir que no importa los es ¿dónde está nuestro Dios cuando vienen los problemas y los tiempos de crisis? es la pregunta que hace el que no tiene confianza en Dios ¿dónde está? ¿dónde está Dios en el tiempo en que yo tengo esta dificultad? ¿dónde está Dios cuando nuestra nación sufre tantas muertes y tanta gente enferma y tanta gente desocupada y tanta gente en ansiedad sin saber qué hacer ¿dónde está Dios? primero yo te voy a decir esto que Dios está en el mismo lugar donde siempre ha estado Dios no cambia Dios tiene un propósito Dios está no gozándose en el sufrimiento sino esperando usar que el sufrimiento nos acerque a Dios o que el sufrimiento cumpla el plan que Dios tiene para tu vida ahí es cuando nos examinamos y tratamos de entender por qué a mí muchas veces hemos descubierto que Dios quiere que nos acerquemos a Él Dios está en el mismo lugar cuando Cristo murió la Biblia dice que Dios lo dejó lo abandonó lo dejó que sufriera la muerte más increíble que podía haber sucedido y le pudo a Dios lo sentía yo siempre he pensado en los últimos años que toda persona que se enamora y está enamorado le va a costar un precio muy grande siempre tiene que probar ese amor y cuando más amamos más pagamos porque podemos amar sin pagar precio pero no podemos amar a Dios y no pagar un precio ¿dónde está Dios en este día que tú y yo y muchos están en incertidumbre qué es lo que va a pasar primero en la historia que leímos descubrimos varias cosas que son básicas a nuestra vida lo primero que hacer en el tiempo de crisis es no temas esa palabra no temas o no tengas temor no tengas miedo ¿por qué? porque todos nosotros nos asustamos nos entra el miedo la cobardía el pánico y no sabemos qué hacer pero Dios siempre a través de la Biblia hay una numerosa cantidad de pasajes bíblicos donde Dios le dice no temas le dijo a Moisés no temas el ejército egipcio lo seguía y ya no hallaban para dónde ir el mar estaba enfrente y Dios le dice no temas no más di a los hijos de Israel que tengan fe y que marchen y cuando ellos marcharon Moisés Dios le dijo a Moisés levanta tu mano hacia el mar y el mar se va a partir y así es como hace Dios también pero no temas ¿por qué? porque el temor trata de destruir la fe en Dios uno de los grandes problemas en estos tiempos de crisis es la gente que tiene miedo en vez de tener fe fe porque tenemos un Dios muy grande fe también porque vivimos en un país muy grande fe también porque hay tantas cosas a nuestro alcance lo principal es Dios primero Josafat se le dijo no temas la otra es ten fe en Dios el Dios que hemos creído no nos ha traído en esta larga trayectoria para abandonarnos para dejarnos sino que Él ha traído nos ha traído esta larga distancia para demostrar su amor para demostrar su gracia para demostrarte a ti que Dios es fiel a su promesa nosotros le podemos faltar a Dios pero Dios no nos falta por lo tanto no temas pero ten fe en Dios y también puedes tener fe en tus habilidades que Dios te ha dado pero eso viene secundario porque la fe debe de estar plantada firmemente en Dios y cuando así es tienes confianza y la dirección de Dios para hacer lo que tienes que hacer otra de las cosas que yo he aprendido en la vida es esto que hay varias cosas que debemos de memorizar como creyentes como hijos de Dios una de las escrituras bellas para mí son estas en el Salmo 46 que dice Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones en las crisis en la pandemia en todo lo que estamos pasando Dios es nuestro amparo y fortaleza es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones la otra número cuatro es Dios es nuestro proveedor Dios se agrada siempre de recordarnos que Él es el que provee Él está detrás de todo el sol la luna los planetas todo está allí porque Dios ha proveído su palabra el año tiene 365 días y los expertos nos disten todas las horas y segundos y no falta porque Dios con su palabra provee para que el sol la tierra giren en sus órbitas porque Dios es nuestro proveedor cuando vinimos a este mundo todos hemos venido a un mundo que ha estado proveído Dios proveyó nuestros padres Dios proveyó todo lo que heredamos o a donde vinimos había pan había protección había civilización había el cuidado había todo porque Dios es proveedor el salmo 23 es un salmo que todos debemos de memorizar especialmente el versículo número 1 cuando dice Dios o Jehová Dios es mi pastor y nada me faltará es una declaración definitiva Dios Dios Jehová Dios es mi pastor y la palabra es no es que va a hacer no es que fue Dios es el nombre de Dios cuando Moisés le pidió su nombre quién es y cuál es tu nombre y él le dijo tú ve a los israelitas y cuando ellos te digan quién es tú diles yo soy me ha enviado el Dios que tenemos no es un Dios que era o que va a ser es un Dios que es y tú puedes contar con él para qué primero dice es mi pastor y nada me va a faltar y luego encontramos que todo creyente debe de tener una actitud positiva o una actitud de fe yo he encontrado gente que se dice son muy creídos o que es muy fácil para ellos creer pero también he encontrado personas que son tan incrédulas que no pueden creer nada y Dios entonces como dije al principio a todos Dios nos ha dado una medida de fe cuando vienen los problemas viene el miedo para destruir la fe pero el creyente que tiene conocimiento de la palabra tú puedes decir sí pero él es mi pronto auxilio es cierto pero yo tengo un pastor que me cuida y que me provee en estos tiempos de necesidad he sabido de gente que está turbada que está ansiosa que va a pasar pero también he visto muchas gentes hermanos y personas que están creyendo Dios va a proveer y yo te digo tú no estás solo puedes estar en casa estás en cuarentena nadie entra ni nadie sale a menos que tenga necesidad pero cómo le voy a hacer Dios está contigo yo le doy a Dios que hay alimento y no solamente alimento hay también voces que vienen a través del teléfono o mensajes que vienen a través del teléfono por texto y voces que vienen cuando vienen a visitar de esperanza de ánimo porque Dios está con nosotros muy bien para terminar vamos a tratar de hablar un poquito de la historia de Josafat Josafat vio que el ejército eran muy pocos para hacerle frente a miles y miles de naciones aliadas y fue cuando Josafat se acercó a Dios y Dios le dijo que fuera a tal parte en un monte de donde podía ver la llanura donde estaba todo el ejército y después de ellos haber orado y ayunado él estaba mirando cuando dice que de repente vio que las naciones aliadas se empezaron a pelear unos con otros y se empezaron a matar a herir y dice que todos los soldados murieron a filo de espada Josafat no tuvo que hacer nada sino ver lo que Dios había dicho porque Dios ha dicho mía mía es la batalla la batalla no es tuya ni la batalla es mía la batalla es de Dios y cuando creemos le decimos a Dios Señor tú haz lo que tienes que hacer y tú salva y tú provee lo que necesitamos como tú lo sabes hacer y Dios tiene muchas maneras para responder a esa necesidad que tú tienes en este momento ahí donde estás si tu necesidad es financiera Dios tiene más de mil maneras cómo hacer que llegue dinero a tu casa a tus manos si hay necesidad de comida Dios es poderoso para hacer que llegue comida a tu casa o que te diga a dónde vayas Dios es poderoso si tienes miedo de la enfermedad que causa el virus de coronavirus Dios es poderoso para sanar reprender ese virus que no entre a tu casa ni a tu cuerpo ni a los tuyos gloria sea Dios que lo que Josafat vio en ese día fue tan grande dice que duraron como cuatro días los soldados de Josafat cuando fueron al campo y descubrieron que todos los soldados enemigos estaban muertos y dejaron todos sus tesoros toda su riqueza la dejaron allí y Josafat y su ejército fueron bendecidos por las riquezas que el enemigo había traído al combate en esta ocasión yo te animo a que te acerques a Dios y que tengas una fe positiva o una actitud positiva el apóstol Pablo dijo esto con la mente despejada y clara y llena de fe dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece pero antes de eso él había dicho en las necesidades en las aflicciones en las crisis en todas las persecuciones Dios está conmigo y todo lo puedo en Cristo que me fortalece o me da la fuerza Dios es poderoso para libertarte o liberarte milagrosamente Dios es poderoso para hacerte pasar por la crisis y Dios es poderoso también para hacer que tú rodees la crisis lo cierto es así como Jesús dijo a los discípulos suban al barco y pasemos al otro lado se levantó una tormenta que amenazaba hundir el barco pero Jesús con calma reprendió los vientos y vino la tranquilidad pero lo que estaba detrás es que Jesús dijo vamos a llegar al otro lado tú y yo lo vamos a hacer y el otro lado es tomado de la mano con Dios yo voy y si tú vas tomado de la mano de Dios ningún problema es tan grande que te vaya a quitar del amor de Dios estoy persuadido dijo Pablo que ni la muerte ni la vida ni la pobreza ni la enfermedad ninguna cosa creada me podrá apartar del amor de Dios que Él tiene para mí y como Él me ha unido y como Él me lleva de su mano oremos a Dios pon tu fe en Dios si tú nunca te has entregado al Señor nunca le has abierto tu corazón nunca lo has invitado para que sea el Señor de tu vida este es el momento y si tú te has atormentado has perdido la fe por todo lo que has pasado en este momento ábrele tu corazón dile al Señor que quite toda duda y que te llene de esa paz y de esa confianza que da Dios ahora conmigo si nunca te has entregado a Dios hazlo ahora y dile así Dios mío yo creo en ti yo creo que Jesucristo dio su vida por mis pecados y resucitó como una prueba de que Él tiene todo poder para perdonar mis pecados te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador personal ahora por todos los creyentes que han estado en ansiedad por la realidad del problema que enfrentas una vez más abre tu corazón y tu mente y di así Dios mío limpia mi mente limpia mi corazón echa fuera toda duda y toda ansiedad porque si yo te digo que tú eres mi pronto auxilio cómo voy a tener miedo que no me das la ayuda y si tú eres mi pastor cómo voy a pensar que tú me vas a dejar Señor en la autoridad que tú me das yo reprendo el espíritu de duda y recibo el espíritu de Dios que es un espíritu de amor de paz el espíritu de poder y de seguridad propia de que Dios está contigo y en el nombre de Jesucristo yo declaro sobre todos los que han escuchado la paz de Dios la bendición de Dios y el poder de Dios en la vida de cada uno así sea Amén Dios te bendiga Amén 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 Amén